Desde el 2017 empezamos a implementar los planes MES del área metropolitana que sirvieron como base para desarrollar la guía que ahora las organizaciones están utilizando para desarrollar y formular sus planes. Implementamos cicloparqueaderos, implementamos las rutas seguras, promovimos ferias de movilidad sostenible dentro de la entidad, pero los planes son esa sombrilla que permite desarrollar estrategias integrales para promover esos cambios de hábito en nuestros compañeros y los colaboradores. Promovemos también compartir el carro y que almorcemos juntos en la oficina para evitar el viaje a la hora del almuerzo. Tenemos una estrategia transversal para tratar de cambiar los hábitos de nuestros colaboradores a través de la implementación de una aplicación que nos permite gestionar los viajes. Nuestra aplicación se llama Appymotion. Podemos elegir el modo de viaje diferenciado entre auto, moto, transporte público colectivo, transporte público masivo, bicicleta y caminata. El usuario tiene registro de sus desplazamientos y nosotros como entidad podemos hacer un seguimiento de cómo va nuestro alcance a esa meta. Para el área metropolitana del Valle de Aburrá, los planes MES significan coherencia, porque nosotros promovemos esta normativa, significan compromiso, porque estamos comprometidos con la sostenibilidad del territorio y ejemplo, porque no hay mejor manera de derribar un paradigma que a través del ejemplo.